Henri Verne, autor belga, escribió en los años 50 una serie de libros donde un personaje principal era el protagonista de aventuras fantásticas. Imaginaría a este escritor que 30 años después Bob Moran, el famoso protagonista de estos relatos, sería el motor de creación de una exitosa canción de rock. El movimiento de la subcultura punk había visto la luz en los años 60 y en Gran Bretaña se convirtió además en un movimiento con un fuerte componente social que surgió en un momento de profunda crisis económica. A contracorriente del orden establecido, con un sonido crudo y estridente, la música punk influiría en las bandas que se crearían después. Grupos como The Velvet Underground o The Stooges en los Estados Unidos y Sex Pistols o The Clash en el Reino Unido forjaron un camino sinuoso para otros grupos que se nutrirían de sus sonidos y entrarían en una nueva era para la música popular. A finales de los años 70, la manera de hacer música cambiaría con la llegada de nuevas herramientas. Nuevas sonoridades irrumpieron con fuerza y la tecnología tendría un rol esencial en la creación de sonidos diferentes. El género New Wave se originó en el Reino Unido. Catalogado como post-punk, el New Wave era un género musical ecléctico que recibió influencias del pop, el rock, el reggae, el funk, el ska y por supuesto del punk, por citar algunos. Las dos características principales de este nuevo género musical eran, de una parte, la utilización de la tecnología y nuevos instrumentos como el sintetizador y el secuenciador y de otra parte, la preocupación estética que identificaba a cada banda. Con un estilo más depurado y comercial, la nueva ola conquistó a los jóvenes ávidos de nuevas experiencias musicales. Surgieron así grupos que hoy son referencia como The Police, New Order y por supuesto The Cure. En los Estados Unidos, Blondie sería la banda pionera que le abriría el camino a otras agrupaciones como The Cars, The Romantics o Talking Heads. En 1981, en Francia, la agrupación Los Espías buscaban un cantante y un bajista. Los músicos Nicolas Surgis y Dominique Nicolas fueron los elegidos, pero al no sentirse cómodos con el estilo del grupo, decidieron abandonarlo y crear su propia banda. Se unirían a ellos Dimitri Baudiansky y Stéphane, el hermano gemelo de Nicolas Surgis, completando el cuartete. Así nacía Andocheune. A finales de ese año hicieron su primera presentación y firmaron su primer contrato. Comenzaron una gira de conciertos y actuaron como teloneros de agrupaciones como Depeche Mode y la francesa Taxi Girl. Sus actuaciones memorables no fueron del agrado de todo el mundo, como por ejemplo de Daniel Dach, líder de Taxi Girl, quien despidió a Andocheune en medio de la gira porque estaban opacando a su grupo. En 1982, el 5 de noviembre, lanzarían su primer álbum compuesto por seis títulos. Y una melodía en particular cambiaría la historia de esta formación. La Fanchurier, canción que daba título al LP, nació por una feliz coincidencia. Un día, Nicolas se encontraba en la biblioteca de su casa buscando la inspiración para escribir una melodía para el álbum. De pronto, su mirada se fijó en la colección de libros de Bob Moran del autor Henri Verne, que había traído de Bélgica. En pocas horas, compuso la canción, que es un homenaje al personaje y al universo del popular protagonista de estas aventuras. Sobre esta canción, Nicolas Sivkis diría más tarde. Me puse a buscar en mi biblioteca y encontré los libros de Bob Moran con títulos increíbles que se correspondían muy bien con la música. Entonces, probé todos los títulos, los intercalé y reestructuré para escribir una historia. No tenía ninguna visión. Era inconsciencia pura y total. La canción, lanzada como segundo sencillo del álbum homónimo, alcanzó el cuarto lugar en las listas de canciones más populares, consiguiendo vender más de 800.000 ejemplares. El LP alcanzó en ventas más de 250.000 unidades en Francia, situándose en el tercer lugar después de Beat Up de Michael Jackson y Let's Dance de David Bowie. Para el líder de Ander Sheen, La Venturier es una canción intemporal y un tal monumento en la zona que procura momentos de locura. El gran éxito que les dio esta canción impulsó su carrera. En los años 90 grabaron una nueva versión más rock. Esta es la historia de Ander Sheen, banda que empezó en la era de New Wave y que con el paso del tiempo se ha reinventado y sigue vigente 40 años después, adaptándose a la era de los nuevos tiempos. ¡Gracias!